7 horas y 22 minutos han sido el tiempo de trayecto para llegar a la ciudad de praga si nosotros decidimos irnos en tren a la reconocida ciudad como la ciudad de las 100 torres así que vamos llegando allá a disfrutar y ustedes una parte emocionante de ir a un euro trip son las travesías en tren en latinoamérica existen pero no es una actividad usual ir de un país a otro sin protocolos migratorios y revisiones de equipaje este tren que tomamos con módicos precios cómodo y con buena atención atravesó hermosos paisajes de eslovaquia parte de la frontera de austria y así llegamos a praga en república checa por la temporada noche se temprano pero esto no impidió que saliéramos nos fuimos a un pequeño mercado navideño en la plaza de la república y fue fascinante aquí la muchacha vende almendras pero con canela verdad vamos a probarlas porque me llamaron mucho que explosión de sabor otra cosa que pude apreciar fue el moderno tranvía de la ciudad y la presencia activa de turistas por todas partes hola estoy arrancando mi day tour aquí en la ciudad de praga y miren desde la puerta de mi hotel puedo ver la torre de la pólvora esta torre fue construida desde el año 1475 pero años después fue utilizada por los reyes para guardar pólvora durante los días de la batalla de praga y desde ahí viene su nombre la torre de la pólvora en 1880 esta fue renovada porque sufrió grandes afectaciones y sus monumentos fueron puestos desde entonces en ese lugar en efecto fue el primer atractivo que pude ver desde que llegué es una de las puertas de la ciudad vieja la misma en su costado tiene la casa municipal la cual fue residencia real desde 1383 hasta 1484 hoy en día es utilizada para eventos representativos de la ciudad como amante de los juguetes vi un hamley's y me emocioné esta es la juguetería más antigua del mundo se originó en inglaterra en el año 1760 y actualmente tiene 90 franquicias a nivel mundial esta de praga es simplemente bella la ciudad tiene una población de 1.3 millones de habitantes según el censo del 2019 se destaca entre las 20 ciudades más visitadas del mundo su transporte público y vías en perfecto estado la hacen un lugar de primera categoría algunos historiadores dicen que su nombre se origina de la palabra praji que significa rápidos y se le coloca en este nombre por la rapidez del río moldava donde la ciudad se acrecenta alrededor el siguiente punto que visitamos fue la famosa casa danzante esta fue inaugurada en el año 1996 bajo el diseño del arquitecto frank getty el mismo que diseñó el biomuseo en panamá y muchas otras creaciones innovadoras a nivel mundial su creación generó controversia por ser diferente al estilo de la ciudad pero hoy es uno de los puntos más visitados de aquí esta ciudad tiene muchos atractivos turísticos en base a su historia y por ende seguimos nuestro recorrido por el imponente castillo de praga subir hacia este sitio puede cansarte pero es emocionante apreciar la vista que tiene a la ciudad y sus pasillos cargados de historias que datan del siglo 9 este castillo fue la residencia de los reyes de bohemia en su interior está el convento y la basílica de san jorge la catedral de braga y muchas otras edificaciones que lo hacen el castillo antiguo más grande del mundo en su recorrido disfrutamos del hermoso mercado navideño que hay ahí con puestos de ventas y creativos adornos alusivos a la época si hay una cosa que me ha fascinado de estos mercados navideños que ustedes ven aquí es que venden vino caliente yo lo veía en los vídeos por internet previo a venir y me llamó mucho la atención porque yo decía cómo me tomo un vino caliente si el vino a temperatura generalmente suele ser un poco seco pero esto sabe delicioso y mitiga el frío de una manera fenomenal no faltaba la buena comida navideña y mientras estaba deslumbrado con cada esquina del lugar me tocó grabar con el celular de mi amiga sara porque me quedé sin carga nos fuimos admirando la catedral de san vito y el edificio que alberga al jefe de estado de la república checa es maravilloso paseamos por el barrio judío pasamos por el santuario de nuestra señora de loreto y por la torre de hierro hasta que llegamos al funicular que tomamos para seguir recorriendo la ciudad este funicular está construido desde el año 1851 con una longitud de 510 metros y una elevación de 130 metros tiene un costo de un euro con 30 centésimos cuando bajé divisé el río moldava y avisté el icónico puente del rey carlos el cual una a la ciudad vieja y a la ciudad pequeña se construyó en el año 1357 y fue finalizado en 1402 en su momento fue una conexión importante para el comercio entre europa oriental y la occidental al entrar a la ciudad vieja iba emocionado de ver el espíritu dicembrino que abunda en sus calles en cada esquina habían decoraciones navideñas y un enorme mercado que me deslumbró pero antes vi el reloj astronómico ubicado en la pared sur del ayuntamiento sus principales componentes son el cuadrante astronómico que indica las horas y las posiciones del sol y la luna las figuras animadas que incluyen el paseo de los 12 apóstoles con las horas y el calendario circular que representan los meses del año caminando un poco más está la iglesia de san nicolás y así llegamos al centro del mercado navideño cargado artesanías comidas y todo tipo de actividades a la mañana siguiente antes de irnos fuimos a la plaza de wenceslao que se caracteriza por ser la zona comercial de la ciudad con decenas de tiendas restaurantes bares y hoteles al fondo se puede apreciar el museo de praga donde la parte más recomendada es la de zoología a pesar de todo el desarrollo que tiene la ciudad de praga es una de las grandes capitales de la moda europea praga mantiene su historia intacta cada lugar cada sitio cada edificio cuenta con su historia a flor de piel cuando la gente te pregunta y tú cómo sabes tanto de praga fácil dile julián fue suscríbete a mi canal de youtube y espera mi próximo vídeo mientras tanto dale click a la campanita nos vemos por ahí y previo a irme obviamente se me había olvidado en praga entre tanto corre corre pero no iba a salir jamás sin hacer ese rito que yo tengo cada vez que viajo que visitó un país diferente y es buscar la cerveza nacional se llama pilsner's urquen así se llama miren aquí así que voy vamos a probarlo muy bueno también sí 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 y y Gracias por ver el video